¡Bienvenido! Ahora estamos aquí en la asociación de Box en el Coliseo Cerrado, vamos a hacer una nota para UNITEL, la anterior nota de la Red 1 ya era, a Joseca representando 15 de diciembre de 2010. ¡Bienvenido! 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 ¡Para! La invitación que nos está dando, estamos en la Escuela de Lucha Libre, ya tenemos como seis alumnos, también tenemos como dos niños, entonces nos están yendo bien con esto de la escuela, tenemos entrenadores también, tenemos profesionistas que nos están ayudando, como el señor José Luis Romano, como el señor, apoyándonos, tanto las mujeres como varones y nos van a ser bienvenidos aquí en el gimnasio de panel 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Neil! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!